Y llegamos, para hacerte bailar, aventurero de la cumbia primo Eso, amor, amor Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor, amor Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que solo te han de peores Y que pienses en ti Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Y para que lo bailes Y para que lo bailes Corinto, Tencaue, Talca Allá vamos, primo Eso Aventurero Y de la cumbia, primo Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Entonces dices que me quiere Me dice que me adora Pero entre todos los hombres Soy yo quien le enamora de ti ¿Por qué no te decides a entregarme Tu amor? Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amor Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro querer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Y así nos vamos Bailando y gozando mi amor Aventureros Y de la cumbia Y de la cumbia ¡Gracias!